Hola, buen día, les saluda Fox y hoy les traemos una de esas noticias que nos sacan una sonrisa. Pedrito Sola lo hizo de nuevo. Esta vez cometió un pequeño error en ventaneando con la representante de México para Miss Universo 2024, María Fernanda Beltrán. Si quieres saber qué pasó, quédate y dale like. Durante la presentación de la modelo, Pedro Sola dijo, yo no sé cómo no ganaste el Miss Universo, cuando el concurso aún ni siquiera ha comenzado. La reacción de María Fernanda fue una mezcla de sorpresa y diversión, recordándole que aún tiene la oportunidad de traer la corona a México. Pedrito se disculpó con la Miss y le deseó lo mejor en la competencia. Como siempre, las redes sociales no tardaron en reaccionar, con comentarios como, a Pedrito se le va el avión, pero lo amamos igual. No cabe duda de que Pedrito Sola es único. Así que ya saben, a seguir a María Fernanda y apoyar a nuestra representante de Miss Universo. Deja tu comentario sobre este momento épico y no olvides suscribirte. Se despide Fox y nos vemos en el próximo video.